Fierro, fierro, ¿cuál quiere por ahí viejo? ¡Vámonos viejo, ahí le va viejo! Ahí se va chiquitita Disculpe usted, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que hubo hace un año que ya lo hacía conmigo Le voy a aconsejar lo más amable Pero es indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Que usted pierda el cielo y que la conseguí Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Y ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor que de esperarse Ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla ¿Quién sos mi amigo? ¿Quién sos la marcha? Más nunca dude de su amor que de esperarse Y ese detalle es el que más la vuelve loca Y ese detalle es el que más la vuelve loca Le voy a aconsejar lo más amable Pero es indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que más la vuelve loca No quiero que le pase lo que pasó conmigo Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Y ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor que de esperarse Ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso es mi amigo Eso es la marcha